Mi día normalmente comienza un poco dificultoso porque no me gusta levantarme temprano, me cuesta mucho, entonces si me toca levantar a X hora, tengo que poner el despertador como media hora antes para que me lo esté recordando y recordando, hasta que al fin lo logro. Mi mamá, si está y me quiere y ese día está buena, si me quiere chinear, entonces me hace un desayunito bien tuanis, si no pues la receta, alguna de mis famosas recetas, ya sea cereal con leche y banano o cereal. Y si no pues mi hermano ahora que es chef también se luce con uno que otro platillo, entonces arranco el día con fuerzas. Definitivamente las consentidas de la casa son las mascotas. Voy a tomarme el jugo y saco el perro un toque antes de irme. Maya que es la perra, la verdad, ella siempre, cada vez que puede, me pide así literalmente a gritos, a laderidos, que si la saco un ratito al parque, a ella le encanta jugar con un frisbee, entonces la llevo un rato ahí, le tiro el frisbee hasta que se canse y después seguir mi rutina. Bueno, ahora sí chiquillos, acompáñenme. Pero me esperan ahí. Bueno, una de las cosas que más disfruto también es sacar un ratito para poner las ideas en papel. A veces uno tiene buenas ideas, pero me he dado cuenta que también es importante apuntarlas, porque si no se le pueden olvidar a uno. Entonces sacar un ratito para condensar todas las ideas musicales que tal vez tiene uno y empezar a hacer canciones. Bueno, lastimosamente no me puedo quedar todo el día componiendo como antes de ser bailarín, pero ahorita tengo un compromiso y ya verán de qué se trata. Es muy chiva cuando siento que la gente se acerca a estrecharme la mano, a darme un abrazo, a pedirme una foto, porque siento que eso es lo más valioso de un artista. Me gusta participar en actividades que tengan algún fin social. Esta vez tuve la oportunidad de hacerme presente en una donación de sangre. Bueno, ahora sí, voy tallado a tiempo, así que me voy para ensayo, si no me matan. Bueno, y por dicha me dio tiempo de llegar al ensayo con los Govinda. A veces cuando no tengo concierto nos agarro hasta la madrugada ensayando, montando nuevas canciones o preparándonos para algún concierto. Y bueno, por eso me cuesta tanto levantarme temprano. Pero espero que hayan disfrutado Un Día en la Vida con Pedro Carmani. Nos vemos. A la Vida sin tenerte. Un Día en la Vida.